Música ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos al concierto de Oroco? ¿Eh? Chavalín Nos vamos, ¿no? Nos vamos, nos vamos Música Música Ya estamos aquí Para ver Oroco Música 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 Vamos a la zona VIP Música 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 La coserita te recuerdo O sea, con el tono Ooooo Coserita Un tono Oroco Tienes la tuya Un tono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.